La Alcaldía de Pasto Los saluda y les da la bienvenida al programa institucional Pasto Transformación Productiva Donde informamos sobre los principales proyectos, gestiones y las noticias más importantes de la administración local A continuación presentamos nuestros titulares Ministra de Educación y Alcalde de Pasto realizaron matriculatón en Pasto Ministra de Educación se comprometió con proyectos para dos instituciones educativas Alcaldía y Fenalco socializarán el P.O.T. con comerciantes y empresarios de Pasto Avante continúa proceso de demolición de predios en la Carrera 27 Secretaría de Gobierno de Pasto adelanta operativos en la Plaza de Mercado El Potrerillo Empopasto entrega a Avante dos tramos en la Avenida Idema para su pavimentación Informativo Pasto Transformación Productiva Con María Paula Chavarriaga Rosero Y Yareda Bastidas Caramillo En la jornada de la matriculatón en Pasto La Ministra de Educación María Fernanda Campo Saavedra Entregó importantes anuncios para las instituciones educativas Ciudadela de la Paz y Nuestra Señora de Guadalupe en el corregimiento de Catambuco Durante la matriculatón del Ministerio de Educación Nacional que se llevó a cabo en Pasto La Ministra María Fernanda Campo Saavedra entregó importantes anuncios para el municipio Bueno, en primer lugar el compromiso que ha adquirido el señor alcalde de la ciudad de Pasto Con incrementar la cobertura aquí en la ciudad Se han hecho esfuerzos muy grandes pero todavía tenemos muchos jóvenes y niñas Por fe del sistema educativo, se ha comprometido a incrementar la cobertura en 5.000 nuevos estudiantes Que estaban desescolarizados o que están desescolarizados Frente al dato que teníamos nosotros a finales del año inmediatamente anterior Lo segundo, frente a esta institución educativa La Paz Frente a esta ciudadela maravillosa Nos hemos comprometido con dotar los laboratorios de física y de química porque no están dotados Como también con 40 computadores, la sala de informática porque tampoco tiene computadores Y nos hemos comprometido también con la institución Guadalupe En Catambuco Exactamente Ya hay asignados 3.500 millones de pesos del fondo de adaptación Pero todavía no se ha comenzado la construcción porque no se tienen los recursos completos De lo que hemos convenido con el señor alcalde es hablar con el fondo de adaptación Para que se comience por fases y esos recursos se asignen a una primera fase La rectora de la institución educativa municipal Nuestra Señora de Guadalupe Del Corregimiento de Catambuco agradeció la gestión del alcalde Harold Guerrero López Ante la cartera ministerial para conseguir los recursos que permitirán la construcción de aulas de clases Esta situación la ha visitado el señor alcalde y la doctora Patricia Se han sensibilizado y muchas gracias a ellos que en este momento logramos esta manifestación de la ministra Para que nos aporten con 3.000 millones de pesos que se necesita para concluir el proyecto con el fondo adaptación Gracias a esa sensibilidad administrativa son gestos de paz para alcanzar realmente calidad educativa en pasto El mandatario Harold Guerrero López solicitó a la ministra destinar más recursos para varias instituciones educativas del municipio Que tienen dificultades en sus instalaciones físicas Así como la consecución de instrumentos musicales para ampliar la cobertura del programa Red de Escuelas de Formación Musical Durante la jornada de la matriculatón que adelanta el gobierno nacional en todo el país La ministra de Educación María Fernanda Campo Saavedra visitó con el alcalde Harold Guerrero López Los hogares de la Comuna 10 donde aún hace falta ingresar al sistema educativo a niños, niñas y adolescentes Con el fin de darles la oportunidad de estar en el sistema educativo gratis Durante su llegada al municipio de Pasto la ministra de Educación María Fernanda Campo Saavedra El alcalde Harold Guerrero López, el secretario de Educación encargado Álvaro José Gómez Jurado Garzón Y el rector de la institución educativa Ciudadela de la Paz, Carlos Osvaldo Rosero Llegaron a las viviendas de la Comuna 10 para invitar a los padres de familia a matricular a sus hijos Que todos los padres de familia se den cuenta que la misma ministra está haciendo esta actividad Y que ojalá se animen y traigan los hijos a la institución Una de las residentes del sector se sumó a la matriculatón para continuar sus estudios de secundaria Pues me siento feliz, contenta porque había estado haciendo estudiar varios tiempos Y no pues, contenta Y gracias a la señora ministra que me ayudó para el estudio Porque me habían dicho que yo no podía estudiar Que tenía que haber estado un año sin estudiar Por lo que ella había estudiado en este colegio Y gracias a ella me ayudó En el desarrollo del evento la alta funcionaria, el mandatario local y el secretario de Educación encargado Firmaron el Pacto por el Derecho a la Educación en Pasto Donde se comprometieron a aumentar en un número de 5.000 estudiantes adicionales La matrícula para la vigencia 2014 Así como mantener la cobertura alcanzada en la vigencia inmediatamente anterior Y la matrícula pagada por el Ministerio de Educación durante la vigencia 2014 Este miércoles 26 de febrero La Secretaría de Desarrollo Económico y FENALCO Realizarán la socialización del Plan de Ordenamiento Territorial Que adelanta la Secretaría de Planeación Los invitados, el sector comercial y empresarial del municipio La Alcaldía de Pasto a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y FENALCO Nariño Socializarán el Plan de Ordenamiento Territorial 2014-2027 Con los comerciantes y empresarios del municipio de Pasto Para que estos sectores, que son pieza fundamental del desarrollo de la ciudad Puedan presentar sus inquietudes Y también sean actores fundamentales en la construcción de una ciudad de cambio y transformación Como gremio que queremos hacer un POT concertado Entre los comerciantes, los empresarios y el municipio de Pasto Como comerciantes aportamos al desarrollo del municipio Somos los que pagamos impuestos Somos los que generamos empleo digno y formal en nuestra región Entonces queremos que esto sea concertado Y sobre todo que sea para bien de ambas partes Queremos que nuestro municipio se está transformando Vemos como cada día la ciudad está cambiando de forma positiva Y queremos que siga siendo así Pero también pensando en los intereses de nuestros comerciantes y empresarios La cita de esta socialización será este miércoles 26 de febrero a las 8 de la mañana En el Auditorio de la Casona Taminango La Secretaría de Gobierno de Pasto realizó un operativo en la Plaza de Mercado del Potrerillo Con el fin de ejercer control en el sistema de cargue y descargue del transporte de productos Desde muy tempranas horas de la madrugada La Secretaría de Gobierno de Pasto, Tránsito Municipal, Dirección de Plazas de Mercado Acompañados por la Policía Nacional, iniciaron con un operativo de control en la Plaza de Mercado del Potrerillo Para organizar el proceso de descargue del transporte de productos en ese sector Desde las 2 de la mañana hemos estado revisando el ingreso de los vehículos, el descargue Y continuaremos con la parte de cargue de mercancía Con el fin de tratar de organizar y evitar el caos que se forma a la entrada de la plaza El objetivo para las autoridades locales fue ordenar el comercio en el sector para prestar mejores servicios Con la ayuda de gobiernos se están visualizando cada una de las problemáticas que existen Frente a temas como espacio público, como movilidad, como seguridad, convivencia, infraestructura, etc Habida cuenta de que la problemática de plazas de mercado y concretamente Potrerillo Es una problemática institucional El día de hoy estamos analizando todas las posibilidades que tendría la plaza de mercado Para ir mejorando la movilidad y por ende la seguridad Y tener unas mejores condiciones para que exista la comercialización de los diferentes productos Empezando por la papa en unas mejores condiciones Estos operativos seguirán realizándose por las autoridades Con base a los acuerdos pactados con los vendedores del mercado La Secretaría de Planeación Municipal capacitó a los corregidores del municipio en arquitectura sostenible El equipo del Plan de Ordenamiento Territorial ofreció a los corregidores del municipio Estudiantes y docentes de arquitectura Un taller sobre las potencialidades arquitectónicas y paisajísticas de la zona rural La actividad fue liderada por los arquitectos Oscar Becerra y Jairo Moreno Si yo veo un paisaje de una huerta más o menos extensa Y no veo la casa, yo me imagino dónde estará la casa Igual, si yo veo una casa por allá sola, me imagino dónde estará la huerta O sea, eso va constituyendo el paisaje, digamos, propio del sitio Se trata de un programa que va a hacer la alcaldía a través del POT de turismo Y entonces es muy importante recoger toda esa huella para buscar un lenguaje que nos dé lugar Los participantes del evento resaltaron esta iniciativa académica que permitió reunir a profesionales nacionales y extranjeros de la arquitectura Pues a mí me parece muy interesante que traigan ponentes de otros lugares, de otros países como el arquitecto Hinojosa Que vienen a exponernos sus proyectos, sus técnicas, sus investigaciones Que nos generan muchos aportes para conservar nuestro patrimonio, para no destruirlo Como decía él ayer, proyectar desde ese pensamiento ancestral Y no enfrascarnos en una cultura nueva, occidental, que no tiene nada que ver con nuestra cultura Muy interesante, ya que son otros puntos de vista los cuales nos aportan grandes conocimientos Para la ciudad es muy importante, ya que PASO está en un constante crecimiento Entonces esto nos ayudaría a tener una mejor organización en ciudad El evento se llevó a cabo en la capital de Nariño gracias a la gestión de la Alcaldía de PASTO A través de las Secretarías de Cultura, Planeación, Alianza Francesa, Institución Universitaria SESMAC y Universidad de Nariño En el Salón Palatino de la Universidad de Nariño se realiza la exposición de arquitectura sostenible Donde se muestra el desarrollo de macro proyectos de todo el mundo La exposición estará abierta al público hasta el 6 de marzo Hasta el jueves 6 de marzo en el Centro Cultural Palatino de la Universidad de Nariño Estará la exposición Arquitectura Sostenible Que muestra 30 proyectos arquitectónicos internacionales El secretario de Planeación, Víctor Raúl Erazo Paz El evento es un diálogo abierto y constructivo entre academia, profesionales e instituciones Para enriquecer el conocimiento y la aplicación de nuevas formas de arquitectura Estudiantes, docentes y comunidad en general pueden participar de este evento liderado por la Alianza Francesa Y cuenta con el apoyo de la Alcaldía de PASTO a través de las Secretarías de Cultura, Planeación, Institución Universitaria SESMAC y Universidad de Nariño Tuvo que pasar más de 20 años para que por fin una administración local realizara labores de embellecimiento en la plaza de mercado El Potrerillo Con la fe y la esperanza que la administración municipal cumpla con las promesas que ha hecho en la plaza mayorista de El Potrerillo Los vendedores calificaron como positiva esta primera jornada de embellecimiento de la central de abastos Es la primera vez que en 20 años la administración dedica algo de la parte para embellecer la plaza Los vendedores también aseguran que tienen muchos problemas Esto parece, todos estos tendidos de tapar los cajones parecimos desechables Porque este sector es el más pobre, estamos debiendo hartísimo Y estamos debiendo desde a raíz de la inundación, de esa avalancha que tuvimos Desde esa época estamos debiendo, estamos debiendo los impuestos Pero yo quisiera que fuera todo, todo, no solamente aquí nomás Ahora imagínense, allá arriba, donde se compra las frutas No se puede uno andar porque todas salen del puesto Las respuestas a las múltiples inquietudes de los propios vendedores no se dejaron esperar El secretario de gobierno de la alcaldía de Pasto, Gustavo Núñez, dijo ¿Qué significa esta jornada de embellecimiento? Lo que estamos haciendo es buscando solidaridad, que la gente se una Pero hay que dar ejemplo, hay que empezar a organizarlos, apoyarlos No solamente diagnosticar, sino empezar a tener acciones importantes Y vemos como la gente está dispuesta en el potrerillo a colaborar, a unirse Y poco a poco vamos a ir buscando el apoyo de todos los ciudadanos Para que tengamos una plaza de mercado donde conseguimos nuestros alimentos en las mejores condiciones ¿Este es el trabajo concertado, el inicio de una nueva etapa administrativa que por fin le van a meter mano a la central de abastos de Pasto? Si hay proyectos importantes de crear una central de abastos, pero son proyectos a futuro Y mientras tanto tenemos que tener una plaza de potrerillo y unas plazas de mercado Que realmente brinden las condiciones tanto de seguridad como de movilidad Y la posibilidad de que todas las amas de casa y todos los ciudadanos de Pasto puedan venir a comprar En Popasto hizo entrega al sistema estratégico de transporte público de dos tramos Donde culminó las obras de acueducto y alcantarillado para que Abanter adelante la respectiva pavimentación Veedores de la obra de la avenida Idema se mostraron satisfechos con la entrega de los tramos entre las carreras cuarta a la sexta Que en Popasto entregó a Abante para continuar con la pavimentación de la obra Construcción del colector separado suroriental fase 2 Que recorre la avenida Idema desde la carrera cuarta hasta la avenida Chile Obra que inició el pasado 29 de abril y se tiene previsto ser entregada los primeros días del mes de marzo de este año El tramo de la séptima a la sexta y pues con la fecha que habíamos acordado en la reunión pasada que era 17 de febrero ¿Los anteriores compromisos se han ido cumpliendo a cabalidad? Sí, hasta el momento en Popasto ha cumplido que era la entrega de materiales Ya para que Abante pueda continuar con sus trabajos Hicimos un cronograma, inclusive estamos entregando más de lo que nos habíamos propuesto entregar Que era hasta la carrera séptima, estamos entregando ese tramo adicional Que es de la carrera cuarta hacia acá, de la carrera sexta hacia la cuarta Tratando pues de que se afecte menos la comunidad Esta obra cuya inversión supera los 2.500 millones de pesos consiste en la construcción de los colectores pluvial y sanitario Y colectores auxiliares cuya función es recibir las acometidas domiciliarias entregar una o dos cuadras al colector principal El cronograma se está cumpliendo relativamente con toda exactitud En este tipo de obras definitivamente se pueden presentar imponderables dificultades Pero afortunadamente hemos contado con profesionales idóneos, con contratistas que saben sortearlas Y creemos que vamos a cumplir en la mayoría los cronogramas que se han establecido Con esta obra se evitan los riesgos por inundaciones, eventos frecuentes A los que los comerciantes y habitantes de este sector de la ciudad se han visto enfrentados desde hace muchos años Y adicionalmente la descontaminación de la quebrada Chapal y del río Paso En el recorrido que hace este por el sector urbano de la ciudad Una vez que se termine la pavimentación ya se podrá mirar pues que la parte de la avenida Idema va a quedar muy bonita Y los beneficios pues que la comunidad y la gente que vengan de afuera porque esto es una zona hotelera Van a ser bien vista La Secretaría de Tránsito Municipal intensifica los operativos para el control de emanación de gases Del servicio de transporte público urbano Los operativos también se realizan con el transporte escolar Los buses, las busetas y taxis de servicio público urbano Que prestan el servicio de transporte de pasajeros en el municipio de Pasto Están dentro del primer objetivo que se ha trazado la Secretaría de Tránsito Para hacer cumplir el porte y la legalidad del certificado de gases o de la revisión tecnomecánica Se está adelantando una serie de operativos como usted lo acaba de mencionar Con el apoyo de diferentes entidades como Corpo Nariño De igual manera el sector privado nos va a apoyar en esta serie de operativos Con el propósito de medir el grado de contaminación que tienen los diferentes vehículos La operatividad afuera de hacer cumplir la ley en cuanto al documento en mención También está encaminada a proteger el medio ambiente Vamos a enfocarnos a lo que son los vehículos tipo bus de transporte colectivo Pues que se han presentado con respecto a este tipo de transporte muchas quejas De igual forma hay que mencionar que ya hemos adelantado un trabajo muy importante Con los representantes de la Unión Temporal Ciudad Sorpresa Que están muy comprometidos a poner en buenos estados técnicos mecánicos Este tipo de transporte para prestar un eficiente servicio a la comunidad Es importante tener en cuenta que el no estar al día con este tipo de documento Lo mismo que no portarlo tiene como efecto sanciones pecuniarias Han infraccionado algunos vehículos en aquellos que fueron orientados al servicio público tipo taxis Y también al servicio particular pues se han infraccionado ya algunos vehículos Que no cumplen con su revisión técnico mecánica Que no la tienen al día o bien que están teniendo algún grado de contaminación del medio ambiente La sanción pecuniaria por no portar o no tener el certificado de gasas al día Es el equivalente a 15 días de salario mínimo legal vigente Por otra parte con el propósito de evitar accidentes o siniestros de tránsito Que puedan cobrar la vida de estudiantes o peatones La Secretaría de Tránsito a través de su dependencia operativa Continúa con las acciones que permitan dar cumplimiento a la ley Bueno en esos aspectos hemos empezado a tomar control en la vía pública En el tema de la verificación del estado mecánico de los vehículos que están prestando el servicio escolar Aquí en las diferentes instituciones Y próximamente pues ya estaremos haciendo específicamente para revisar todo lo que tiene que ver con la documentación Todo lo que viene que ver con la reglamentación Las acciones pedagógicas que se llevaron a cabo previo al inicio de la temporada escolar 2014 Han permitido que los propietarios y conductores de este tipo de transporte Que prestan el servicio en las diferentes instituciones educativas del municipio Estén al día en la documentación exigida Hasta el momento pues no se ha colocado infracciones Porque los conductores han estado verificando Hemos estado verificando la documentación estado al día Y están cumpliendo con la reglamentación ¿Qué piensan los transportadores escolares de estas medidas? Cordial saludo señora, buenos días Buenos días ¿Su nombre por favor? Gloria Alicia Fajardo ¿A qué se dedica doña Gloria Alicia? El transporte escolar ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo es este trabajo que están realizando usted con instituciones educativas aquí en el municipio? Muy bien, muy bien Me ha ido muy bien ¿Los documentos al día, todo eso? Sí, precisamente se le estoy pasando todo Porque nosotros tenemos muchas vigilancias dentro de la empresa Para que nosotros andemos correctamente como es debido Como lo exige el Ministerio de Transporte Avante continúa con el proceso de adquisición predial y demoliciones en la carrera 27 Obras necesarias para la implementación del sistema estratégico de transporte público de pasto Más del 50% de los predios ya han sido negociados En días pasados Avante adelantó la demolición del inmueble Ubicado en la esquina de la carrera 27 con calle 17 De igual manera, tras adelantar con éxito un proceso de expropiación La entidad recibió por órdenes del Juzgado II Civil del Circuito de Pasto El predio situado en la carrera 27, número 1723 Que también fue demolido El ingeniero Jorge Hernando Cote, gerente de Avante Informó que durante este primer semestre del año Se priorizará la adquisición de inmuebles en el sector central de la carrera 27 Para iniciar la intervención de este proyecto durante el año en curso Se ha dinamizado mucho el proceso de adquisición de predios El año pasado también fue un año muy bueno en negociaciones Ya llevamos en el sector central Son casi 200 predios Y ya llevamos más de 140 con escrituras Este año, en los primeros meses y medio ya Se han firmado ya varias escrituras de nuevos predios Y lo más importante es que ya las personas con las que hayamos negociado el año pasado Ya no están entregando los predios Algunos nos pidieron que negociaban Pero que la entrega del predio la hacían entre febrero y marzo de este año Como es un sector comercial Permitiéndoles disfrutar de la temporada de Navidad y de Carnavales El corredor de la carrera 27 Es un proyecto clave para la implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros de pasto Su ejecución requiere la compra y demolición de 245 predios Proceso que avanza de forma satisfactoria Con más de la mitad de las propiedades adquiridas La administración municipal Recomienda transitar con precaución en el sector de las demoliciones Y respetar las señales De igual manera agradece a la ciudadanía su comprensión por los inconvenientes E incomodidades que acarrean estos trabajos que necesita la ciudad Con el fin de acortar la brecha digital La alcaldía de Pasto a través de la Subsecretaría de Sistemas de Información Busca favorecer al sector rural con el proyecto nacional Kioscos Vive Digital Con el propósito de que los corregimientos y veredas del municipio que superen los 100 habitantes Puedan conectarse a internet y recibir capacitaciones gratuitas La alcaldía de Pasto a través de la Subsecretaría de Sistemas de Información Y la Secretaría de Educación Trabaja en el proyecto nacional Kioscos Vive Digital Por esta razón, funcionarios del gobierno local participaron de una videoconferencia Con el Ministerio de las TIC Quienes socializaron las características y tareas Para la implementación de esta iniciativa Estamos socializando el proyecto de Kioscos Vive Digital Los cuales se van a implementar en el municipio de Pasto En su totalidad, 42 Kioscos Vive Digital Que a partir del 28 de febrero Comienza el proceso de verificación De todos y cada uno de los diferentes requerimientos Que se debe cumplir para poder acceder a esta implementación Y a este proyecto importante del gobierno nacional El funcionario explicó que en estos centros Los usuarios tendrán acceso a diferentes servicios Como telefonía IP Para realizar llamadas locales, nacionales e internacionales Las instituciones elegidas deberán cumplir con algunas obligaciones Que garanticen la calidad en la prestación del servicio El Kiosco Vive Digital está enfocado hacia el sector rural De nuestro municipio En lugares donde no hay internet específicamente Este Kiosco nos va a permitir tener O que llegue el servicio de internet A las poblaciones donde se tiene más de 100 habitantes Estamos hablando de las veredas Como del socorro De veredas hacia el sector del encano Donde no ha llegado ningún operador de servicio de internet El tiempo de ejecución del proyecto es de 36 meses Y la atención a la comunidad será en contra jornada y vacación Más de 100 líderes comunitarios participaron en el segundo taller De construcción de la metodología de presupuesto participativo En el segundo taller convocado por la Alcaldía de Pasto A través de la Secretaría de Desarrollo Comunitario Dentro del proceso de construcción de la metodología de presupuesto participativo La secretaria de la dependencia, Patricia Narváez Moreno Manifestó su satisfacción por los logros alcanzados Nosotros hoy estamos construyendo una metodología de forma participativa Primero al interior de la Alcaldía Ya este es el segundo taller que hacemos abierto a la comunidad Para que opinen, para que sugieran Para que podamos seguir avanzando en esta construcción El día de hoy se han reunido más de 100 dirigentes De asociaciones, de juntas de acción comunal De las JAL, de la mesa local Del Consejo Territorial de Planeación Consejo Ciudadanos de Mujeres Consejo Municipal de Jóvenes También invitado a diferentes actores Territoriales, sectoriales y poblacionales Para apuntarle a ese gran reto que tiene E histórico reto que tiene paso en este momento Y es generar una metodología eficiente Que responda a las necesidades de la comunidad Y que no se desborde del plan de desarrollo Para que pueda cumplirse En esta oportunidad se expusieron las etapas de la metodología Para que la comunidad realice las observaciones pertinentes Elija un delegado de cada mesa de trabajo Y se realicen los ajustes pertinentes Antes de la presentación y socialización Para definir el documento final De cómo se aplicaría la metodología del proceso De presupuesto participativo El presidente de la Comuna 10 Auluerazo Ceballos manifestó Trabajado en planeación comunitaria Planeación comunitaria Presupuesto comunitario Y también estamos trabajando En la participación ciudadana Que es abrir el espacio democrático Para todas las comunidades Por su parte La representante de la Junta de Acción Comunal Del barrio Las Cuadras Lidiana Sotomayor Montoya expresó Estas mesas de trabajo Que garantizan Que nosotros como ciudadanos Y como líderes Podamos participar En las decisiones de la administración Finalmente La presencia del alcalde Harold Guerrero López En cada una de las mesas de trabajo Permitió un mayor acercamiento Con los participantes Para canalizar las inquietudes generadas del proceso El mandatario local manifestó Estamos dando cumplimiento Algo que siempre la comunidad Pensaba que no había compromiso nuestro Y lo que les estamos demostrando A las comunidades Es que planeamos bien Organizamos bien Cumplimos lo que en otras oportunidades No se había hecho Y en este momento Está totalmente definida La participación Y algunos recursos importantes Para que en el año 2015 Lo que concertemos ahora Podamos cumplirlo en el 2015 La Secretaría de Tránsito Municipal Presenta la restricción De pico y placa Para esta semana A continuación presentamos La agenda de eventos De la Alcaldía de Pasto Socialización del POT Con comerciantes y empresarios de Pasto Casona Taminango 8 de la mañana Miércoles 26 de febrero Pacto Nacional por el Agro Y el Desarrollo Rural Y la Sensibilización del Tercer Censo Nacional Club Colombia 8 de la mañana Jueves 27 de febrero Comité Intersectorial Municipal Para la Prevención de Embarazos en Adolescentes Cámara de Comercio 2 de la tarde Jueves 27 de febrero Por obras de Empopasto Y del Sistema Estratégico de Transporte Público Avante Las siguientes vías se encuentran cerradas Obras que desarrolla Empopasto Proyecto de obras de sectorización Macromedición y control de presiones Avenida Mijitayo Obras que desarrolla Avante y Empopasto Intervención vial y espacio público En la Avenida Idema Entre la Carrera Novena Y la Carrera Cuarta Recuerde que puede tener más información A través de las redes sociales En Facebook o Twitter O también a través de la página web www.pasto.gov.co Gracias por acompañarnos En el programa institucional Pasto Transformación Productiva Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!